En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Paz, a Luis Potosí, a través de la Dirección General de Gobernación, participó en el VI Encuentro Interreligioso por la Paz en la Ciudad de México, convocado por la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos. El responsable de Asuntos Religiosos de la Dirección General de Gobernación, Constantino Méndez López, destacó que la participación de la entidad potosina en dicho evento es importante para fortalecer la Estrategia Integral de Seguridad, ya que se genera un espacio de encuentro entre integrantes de distintas expresiones religiosas para intercambiar experiencias y crear vínculos. Méndez Ponce detalló que San Luis Potosí se integró en la Red de Constructores de Paz, conformado por representantes de las distintas religiones con presencia en México y representantes de los 32 estados de la República Mexicana. Y entre las propuestas presentadas está la necesidad de transversalizar la participación institucional para atender el tema con políticas públicas que coadyuven generacionalmente en la población.